Como extraño mi pueblo, mi pueblo tan querido Sus tejados rojizos, donde jugué de niño Sus calles empedradas, el canto de los grillos También sus serenatas de todos los domingos La gente de mi pueblo, con el sol se levanta A trabajar la tierra, y mientras siembra canta Se alimenta de sueños y dulces esperanzas Corriendo por el campo en sus locas andanzas Que distinto mi pueblo, de esta ciudad tan fría Aquí no hay risa franca, solo falsa alegría Confusión de sonidos, dolor y amados besos Por eso me regreso a mi pueblo querido Que distinto mi pueblo, de esta ciudad tan fría Aquí no hay risa franca, solo falsa alegría Confusión de sonidos, dolor y amargos besos Por eso me regreso a mi pueblo queridos Por eso me regreso a mi pueblo querido Que distinto mi pueblo, de esta ciudad tan fría Aquí no hay risa franca, solo falsa alegría Confusión de sonidos, dolor y amados besos Confusión de sonidos, dolor y arregla Cuatro, dolor y amados besos El amor 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 y amados besos Corriendo la tierra